Por medio de un comunicado, el presidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, Rodolfo Molina, informó que las convocatorias para elegir el afiche promocional del Festival Vallenato 2024, en homenaje a la voz tenor Iván Villazón, ya se encuentran abiertas desde el 24 de julio hasta el 31 de agosto del 2023. Este concurso tiene como objetivo destacar la vida del artista, quien también ha sido partícipe en los diferentes festivales y ha defendido el folclor vallenato en su larga trayectoria musical. Las propuestas del afiche promocional serán recibidas en las oficinas de la Fundación de la Leyenda Vallenata. Con esta convocatoria se da inicio a la organización del próximo Festival Vallenato. El homenajeado Iván Villazón, según el comunicado, afirmó que está listo para unirse a las actividades de la promoción de la fiesta de acordeones más grande del mundo.